y es el que me juega a llamar, el grande, si pues el es su hijo madrón, si es el más grande, entonces es el adulto, bueno que lastima don Miguel Ángel, y eso es lo que yo me doy cuenta que él, me dicen unos que esta como vestido un niño de 7 años, pero yo digo entre mi, hace las cosas como que si no, para él, piensa que es cosas fáciles, cosas fáciles, como quien dice que no, no cuesta y que no va a pasar nada, así como yo, no, yo lo pienso que nos tiramos a desarmar, si hombre mío, bueno, yo se lo que yo, vamos a ver como se mira, bueno pero para mí te van a sacar las cositas, aquí miren, logré comprar lo que pude, así, bueno aquí muchas, aquí aquí vienen tres cosas, vienen poitos, alitas y unas tortitas, que son para recalentar nada más, hay carne viene ahí, hay carne, ajá, chomín, si usted, como le dije, cuesta conseguir todo esto, si cuesta, como está ahora, todas las cosas, están elevadas de precios, aquí le gana de conseguir, salchicha también, muchas gracias, Dios mío, miren, fíjate que yo pasé a comprar, pero, viene todo mojado, es que allá venía yo, que si un carro me echó agua, se seca, se seca, ajá, lo bueno, ya le vigila el aire, se seca, ajá, pero es que se mira así mojadito, se ve algo húmedo, ajá, pero por lo mismo, como le digo, me echó un carro agua, le aventó agua, ahorita que venía, ajá, si, si, ay Dios, me costó bastante, venía usted, acuesto como el camino, como está malo, como está, con mucha lluvia, lo que está cayendo, eso es de la tierra, hay parte que está bien, y hay parte que está, todo, está despareja la tierra, si, está despareja, y las piedras, es donde, no puede caminar la motra bien, no pues, como me costó, ya, ya me caía también, dos veces, eh, va, ese es lo que cuesta, si, es lo que cuesta, pero bueno, dije, me emisiones de llegar con la casa de un bienangelo, siempre, gracias a Dios que llegó a alcanzar a llegar acá, si, porque, que haciendo el esfuerzo, viene en mosh, también, ajá, muchas gracias, viene en caparino, bueno, aquí enfocamos todo lo que viene, vamos a seguir sacando más, vamos a ir a la tía de baño, aquí, arrocito también, viene arrocito y frijolito, eh, y lo que no podía faltar, el pañal para la abuelita, ajá, muchas gracias, mire, 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 tres paquetes, porque no le da falta, muy agradecido, pero permítame, permítame, ya le voy a decir que lo mandó, esto lo mandó María del Carmen Arellano, dice, para el abuelito, Miguel Ángel y Alberto, solo que aquí se equivocaron, así, Miguel Ángel, papá de Alberto, esta ayuda va con todo mi corazón, espero les sirva de mucho a los abuelitos, comprar pañales para la abuelita y lo que necesiten, por favor, muchas gracias, Dios los bendiga, entonces traje los pañales, le traje unas cositas, permítame, 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 Miguel Ángel, hay un resto aquí, 100, 120, 140, 150, 155, ay, se me cayó una choca ahí, 156, 25, creo que se me cayó una choca, aquí cayó mucha, por ahí, por ahí está, ahí abajo está, ahí abajo está el pichel, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ajá, ahí está, bueno, María del Carmen Arellano, María del Carmen Arellano, yo estoy recibiendo esta ayuda por parte de, estoy recibiendo esta ayuda que me trajo hermano Diego, por parte de, María del Carmen, María del Carmen Arellano, entonces yo les agradezco bastante a esa familia, apellido de Oregliano, entonces no sé cómo explicarle más mejor, pero no mucho me puede explicar el apellido, pero siempre muy agradecida que Dios les proteja en esos lugares donde ellos se mantienen, y les agradezco bastante porque esta ayuda me siente muy feliz, y para que, este, no sé cómo le han, le han luchado de esa familia, pero directamente que solo Dios lo sabe, yo no lo, no lo llegué, no lo llegué a alcanzar, como lo han, han tenido este, que llegó a mis manos, entonces, pero, yo les agradezco bastante, esta ayuda para mí es muy, muy ayuda, muy, muy bastante, porque la verdad que, como yo me encuentro, nos encontramos nosotros con mi señora, y este patojo que yo estoy platicando, que, él ya tiene edad de 25 años, pero, al extremo que está, no, no me ayudó, pero, yo lo veo, que, que no es por, ya, de hacerlo, por querer hacerlo, entonces, activamente, que, este, Dios lo sabe por qué, entonces, lo único que es, porque, activamente, que es uno de personas, así como yo, de madre de ella, entonces, eh, la madre, de noña María, pero, activamente, cuando estaba, así, esperando de, Alberto, que estaba para, para tenerlo, pero, no lo sabía, como iba a venir, pero, activamente, que son los Diositos lindos, pero, aquí estamos, le agradecemos bastante, esta ayuda, siempre, que Dios les protege, en todo lugar, en toda la familia, y, en donde se encuentran, ¿saben en qué lugar? Ellos están en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, que les protejo a ellos allá, y a todas las personas, que están trabajando allá, que me están escuchando, entonces, que, me están escuchando, que aquí estoy, recibiendo esta ayuda, y ojalá que, ella se toque a sus corazones, que en el poder de Dios, que les hace moverlo, yo les agradece bastante, porque, activamente, que yo lo necesito, entonces, gracias, por todo, y Dios, les hace seguir moviendo, y, porque, definitivamente, que este, Dios, les dice, que terminame esta vida, déjame esta lucha, que estamos, lo poco que voy ganando yo, ahí estoy, también, allá, luchando, y, porque, yo, me siente, me siente triste, porque, todas las cosas, ya subieron, ya me estoy sintiendo afligido, porque, ya estoy, ya las cosas, ya no me alcanzan, con el dinerito, que estoy ganando, entonces, estoy pensando, a ver si no, si va a seguir estableciendo, y, a ver si, fijo, va para largo, miren, a ver si, Dios, que si, va, va a volver a regresar, a normalizar ese precio, porque, como decía, si va a seguir así, me vamos a seguir castigando, porque, ya lo alcancé, primero, vamos a ir a la abuelita, 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 ella ya está en la cama, a mí te le vamos a enseñar, y el Alberto, chamarrado está el Alberto ahí, seguro que sí, ahí está la abuelita, ahí está la abuelita, que tal está abuelita, buenos días, buenos días, mamá, ay, mucho agradable venir, si mamita, ahí le trajimos pañales, y trajeron unos productos, para ayudarle a nosotros, para comer, entonces, que palabra le va a decir usted, a ellos, yo le voy a decir, no, mostrante, le agradecemos tanto, por la semana, que estamos ya, a lucha, para ver, que uno, puede, superar uno, levanta uno, con uno, en realidad que yo tenga, no puede andar, no puede caminar, puede ser el señor, puede caminar, que el día me había hecho ya, mi atún, mi tortilla, haciendo que yo diga, bueno abuelita, no te da pena, que nos da gusto verla, oye, muchas gracias a ustedes, muy agradecido, porque, ella está en esta camilla, aquí, en esta cama, verla así, se siente, muy triste uno, porque efectivamente, que es cosas, una persona, que usted la quisiera ver, caminando, haciendo sus cositas, efectivamente, no se puede, que ella, ya venga, así como estoy haciendo, y me salga yo, y de repente, lo voy a cocinando, ahí en la cocina, yo me siente muy alegre, pero bueno, Dios sabe, el propósito de cada uno, yo digo que, miramos el televisor, como está ahí, ahí está, mire, le vamos a enseñar, y entonces, esta travesura, que me hice este vídeo, entonces, mire como, aquí atrás, aquí me metió un tornillo, en esta esquina, aforzado, en este, en este abuelito, ahí, ahí, bueno, está el gol, ajá, prenda, lo vamos a ver, y ahí, es cuando, por meter al forzado, se, yo vea, que desboronó, no sé, si la pinturita, y la finesa, de la pantalla, entonces, le digo yo, ahí, y es lo que yo digo, que puedo hacer yo, con este, si, se puede componer, porque yo, deseo, volver a reparar, ahí se le regó, la tinta, ajá, se le regó, si, se compone, pero le va a salir, carito, abuelito, para tu antes, no tengo idea, voy a esperarla, entonces, ese lo que, no sé, porque ya estoy allá, con este, cuando yo, tomo mi poquito descanso, por la tarde, por la mañana, no puedo yo, solo por las tardes, entonces, es lo que yo digo, que, me siento, triste, y, y me siento, al ver así, me hace que pensar mucho, porque las cosas, que, que no tiene que estar así, pero, yo, como dicen muchas personas, no sé, porque no le, no le pega, a ese, a ese, tiene, pero yo, ya me di cuenta, que si, ya viene el rato, estar así, entonces, no es porque, y otra, que no me canta el tiempo, que él se toma cosas, que no nos sirve, si hombre, cosas así como, que no sirve, tenga paciencia, abuelito, trate la manera, no enojarse, yo sé que, no es una cosita, va a ver, si recuerde, que un enojo ahorita, pues hasta derramen, para uno, sí correcto, trate la manera, de no enojarse, yo sé que, por más que usted, le hable al alberto, le pega al alberto, él no va a entender, pues es lo que es, ese es el problema, que hoy se lo dice, ya mañana, se lo olvido, o más tarde, puede ser, todos sabemos, ese problema, lastimosamente, que tiene, este lo sentí mucho, sí hambre, pero tranquilo, y mucho, vamos a ver, porque activamente, que yo no, ni debo, mía, y para mí, y para mí, es grande, esta ayuda, que me dieron, y lo que me están enviando, entonces, yo les agradezco, a las personas, que me han enviado, y que me están enviando, que les proteja, desde allá, Diosito lindo, que les dé esfuerzo, que les dé, que se proteja la familia, porque activamente, como yo acá, como nosotros aquí, entonces, este, me sentí muy, como que me quitaran, una parte de mi persona, siempre yo, porque, yo, no me siente tranquilo, porque, me siente mal, ver así, pero en fin, diga yo entre mí, me queda con casi nada, pero yo lo hago, porque, no me siente, si, enferma, pero tranquilo, bueno, vamos a ver qué pasa, y si Dios quiere, pues lo venimos a visitar, otro día, oye, se cuida, y pasa a felicitar, igualmente, bueno, bueno, que le vaya bien, lleno, y, y, yo,